¿Cómo es? 3x cuadrado partido ¿Y qué tienes que hacer? Nada más más infinito Bueno, aquí no te vendría mal, desarrollar la parte de abajo ¿Cómo? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo ¿Cuál es el límite? 3, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos? ¿X menos 1 al cuadrado? ¿X menos 1 al cuadrado es X menos 1 al cuadrado? Cuadrado del primero, cuadrado del primero por el segundo El límite de esto es 3 ¿Ahora qué es? 3 por arriba o 3 por abajo Yo me cojo, cojo 100 por ejemplo y hago 3 por 100 Al cuadrado partido ¿100? ¿Cómo? Bueno, 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 bueno No piden, pero no te quita que tú lo puedas hacer Por divertirte Esto da 3,06 Es 3 por arriba ¿Vale? Entonces sería Tendría una cinta horizontal por lo menos por la derecha en 3 Y haría una cosa así Por arriba ¿Vale? Otro, otro, otro